Así amigos, continuando en Tendencia, vía streaming, Luz Radio 1029FM.com Bueno, disfrutando de la mejor programación musical en Tendencia Y bueno, nos pueden escribir al DM a través de nuestras redes sociales ArrobaNanger.web A ver qué artista desea escuchar, Jonathan Molli o Juan Miguel Estaremos activados aquí en la consola Y bueno, tenemos a Juan Miguel, tenemos a José Miguel como DJ Bueno, en los controles, activado con esa mejor musicalidad Amigos, en nuestra entrevista VIP, hoy tenemos acá en cabina Ya activo en sus redes sociales también Tenemos al licenciado, maestro en risoterapia Y psiconeuroinmunólogo, al licenciado Tommy Cuba Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tendencia Es contento, feliz de estar aquí nuevamente En esta bella emisora que hace tiempo tuve tiempo de compartir con un gran amigo Excelente, Tommy Bueno, licenciado, queremos saber un poco sobre este taller, bueno, de risoterapia Y todo lo que conlleva este taller que es Tendencia acá en la ciudad de Maracaibo Sí, bueno, psiconeurorizate nace de una idea mía De trabajar una fusión entre risoterapia y psiconeuroinmunología Es un taller que te permite tener una perspectiva de vida diferente Y sirve para cualquier edad O sea, desde 12 años, 13 años en adelante Donde ellos pueden, y mientras más joven mejor Ver y analizar cada espacio de su vida De cómo la están viviendo, de cómo la están llevando Y de qué piensan alcanzar en un futuro En diferentes perspectivas Sí, porque toco los tres puntos Toco desde la infancia hasta la edad adulta La edad del adulto mayor Donde el adulto mayor se proyecta hacia una vida alegre Hacia una vida feliz Todo es broma, todo es broma con el adulto mayor Sí, de que sea, lógicamente, ¿no? Porque siempre dicen, no, que madura La fruta cuando es madura es más dulce Y a veces llegan a esa edad y se ponen amargado Claro Entonces es cuestión de cambiar la perspectiva de nuestra vida De tener otra visión de vida Y de siempre buscar alcanzar y seguir aquellos sueños Que tenemos desde niños, de que éramos niños Excelente Licenciado, por ejemplo, un ejemplo Se nos va un apagón de luz Y bueno, afecta a todas las familias de todas las edades Por ejemplo, ¿qué ejemplo nos puede dar en ese aspecto? Que bueno, ahí salen todas las manifestaciones Sí, bueno, lo principal es no prender la batidora de caca Como digo yo, ¿no? Exacto Es quitarnos todos esos pensamientos negativos que nos llegan Y empezar a ver qué otras alternativas puedo hacer O qué otras actividades puedo realizar Que no necesite energía eléctrica Por ejemplo, reunirse con amigos Disfrutar de ver las estrellas De disfrutar el momento De compartir De haber dominó entre otros juegos Bueno, muchas cosas Nosotros, por ejemplo, tenemos un club de conversación Y nos echamos a reír Empezamos a contar chistes A trabajar el humor Sobre todo eso Es muy importante trabajar el humor La forma de reír De que una condición externa a nosotros No nos quite la felicidad que debemos de tener Excelente, Tommy Licenciado, un punto importante en los talleres ¿Cuáles son los puntos importantes en los talleres? En lo que se van a inscribir Van a tener dentro de su formación Dentro de este nuevo enfoque de la risoterapia Bueno, allí los principales enfoques están ¿Cómo vivimos la infancia? ¿Cómo vivimos nuestra adolescencia? Los recuerdos Sí, todos esos recuerdos ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo escogimos nuestra carrera universitaria? ¿Cómo escogimos nuestra pareja? ¿Ya? Y también ¿Cómo vivimos la vida cuando ya somos padres? Que estamos atrás de nuestros hijos Que estamos pendientes Las situaciones estresantes laborales ¿Qué carrera escogimos? ¿Nos equivocamos o no nos equivocamos? Ya muchas personas se equivocan Y a veces ahí nos conseguimos también Varias personas que andan por la calle Sin tener un sentido de vida Un norte que les lleve hacia donde ellos quieren llegar Y bueno, y lo último es ¿Cómo vivir la edad? La edad de oro La edad de la tercera edad ¿Cómo vivirla desde una perspectiva diferente? De no estar amargado sentado en un sillón Viendo televisión De estar allí sentado esperando que llegue la muerte No, es cuestión de accionar De trabajar De seguir impulsando nuestros sueños Y a todo aquello que queremos realizar Excelente Un tip para el público que nos está escuchando Acá vía streaming Luzradio 1029FM.com Por ejemplo, ¿qué ejercicio pueden realizar en estos momentos? Bueno, en estos momentos yo les recomendaría Ya, trabajar más que todo el humor Porque la risoterapia es un ejercicio Se trabaja Estamos pautando Estamos viendo a ver Dónde vamos a hacer un sitio de reunión Todos los fines de semana Para compartir Y darle a conocer la risoterapia A muchos maravinos Que necesitan este tipo de ejercicio Y de conocimiento Hay mucha gente que ha olvidado de reír Desde el momento de la pandemia Se olvidó de reír Cayeron en pánico De hecho, yo tengo un grupo en WhatsApp Que se llama Vive Riendo Wow, espectacular Bueno, tenemos activo ahí Para entonces estar conectado a este grupo Licenciado Estuvimos hablando también fuera de Cabinam Que también era dirigido a empresas A marcas ¿Cómo sería este tipo de talleres dirigidos a la empresa? Sí, la empresa debería solicitarme O sea, el contenido Yo con mucho gusto se lo facilitaría Dura alrededor de 4 horas 5 horas, dependiendo Lo puedo adaptar a cualquier horario Que ellos puedan, o sea Puedan tener Que son para los ambientes de trabajo Que son así Muy estresantes Muy estresantes Exacto Porque de verdad Que a ellos les cambia la perspectiva De estar, o sea Más pendientes de la vida De ellos Que de la vida de los demás ¿Ok? Bien, excelente Y bueno, y dirigido Atención al cliente Muy importante Sí, también Porque vemos que también En la actualidad Lo van a atender Y bueno Vemos que A veces ni te miran la cara Exacto Eso es muy importante Y uno sale, bueno Que no quieren ni volver Ni una sonrisa Y te atan Entonces a todas las marcas Que nos están escuchando A todas las empresas Muy importante Este tipo de taller empresarial Para que entonces Los clientes vuelvan Compren el doble Y bueno Es parte del mercadeo Una empresa De sus empleados Son felices Es una empresa Muy productiva Productiva Así es, licenciado Licenciado Para mayor información Del taller Sus redes sociales Y ubicación En toda su Bueno Mi redes sociales TommicubaPisoCoach Y TommicubaPisoRisoterapia Y en mi número telefónico Es 0424-624-5525 Excelente Licenciado Bueno, un honor Tenerlo acá en el programa Pronto Entonces Vamos a conocer más Quiero tenerlo acá presente Para que entonces Dirijamos un poco De estos talleres De estos tips Muy importantes Para la colectividad Y bueno Este, activo En sus redes sociales Claro Gracias Así es, amigo Continuando en Tendencia ViaStream y LuzRadio 1029FM.com Bueno Esperando sus comentarios ¿Qué tipo de artista Vamos a escuchar? Tommy ¿Qué te gustaría escuchar? Jonathan Molli O Juan Miguel Jonathan Molli Jonathan Molli Bueno Ya estamos tomando acá Las notas De las estadísticas Continuando con la mejor Programación musical Y al instante Regresamos Amor Amor No